Buen mediodía, Martín, ¿cómo están? Quería mostrarles esta imagen para empezar, porque este camión en estos momentos está transportando a la gente que tiene que ingresar a Villanueva. Estamos sobre la ruta, sobre la ruta 29, y en estos momentos estamos viendo la única manera que tiene la gente y también las provisiones mismas para poder llegar a este pueblo que bien decías, de mil habitantes, que hoy por hoy está totalmente aislado. Detrás mío, vamos a ver que el camión se está movilizando, son aproximadamente dos cuadras de 80 centímetros de agua. Hasta allí ha crecido el río. Y la peor noticia para los pobladores de este lugar es que el río va a seguir creciendo porque se espera que hasta el domingo se tenga una crecida sostenida que haga que esta zona, por lo menos, tenga 25 centímetros más de agua. De manera que va a ser imposible para los vehículos. De hecho, van a ver que hay muchos autos apostados a la vera de la ruta y esto tiene que ver con la gente que, hablando mal y pronto, se avivó antes y ni bien empezó a llover, dejó el auto fuera de lo que es el pueblo. Pero, ¿por qué en este lugar? Porque, claro, hay un puente y ese puente es el que está hoy por hoy tapado por el agua. Dejaron los autos allí, como lo están viendo ahora en las imágenes, están afuera. Entonces, los pobladores aprovechan el camión y de esta manera entran al pueblo, tienen que salir, agarran nuevamente el camión y ya tienen el auto fuera para tomar la ruta y hacer los trámites que tengan que hacer fuera de Villanueva. Estamos en un lugar que tiene pocos habitantes. Ahora, en estos momentos, de hecho, la información que nos ha dado de aquí la gente de la Secretaría de Seguridad, es que no hay, por estos momentos, perdón, del Ministerio de Seguridad, más de 7 o 10, esa fue la cifra que manejaron, evacuados. Sino que fue mucha gente la que se auto evacuó. Pero en el pueblo en sí, si bien hay agua, hay de 10 a 20 centímetros como mucho dentro de las calles.